Por esta razón, no debes ducharte en hoteles. Delfina Carolina se la pasaba presumiendo su vida en las redes sociales, pero la gente no sabía que todo era una mentira. Llamaba a sus amigas y les hacía creer que tenía cosas que en realidad no tenía, o que estaba en diferentes lugares cuando en realidad estaba en su casa. Un día, Delfina Carolina vio un hermoso hotel de lujo, se escabulló y logró meterse en una habitación. Se sacó muchas fotos y luego decidió tomar un baño. Llamó a sus amigas por como Space para presumir la hermosa bañera. Cuando abrió la canilla, escuchó un fuerte golpe. Quiso disimular, pero los golpes eran cada vez más fuertes y todo comenzó a temblar. Lo que no sabía era que el hotel donde se había metido estaba por ser demolido. Fue así como Delfina Carolina quiso escapar, pero una enorme bola de demolición le arrancó su cabeza. ¡Por siempre!